¡Más provocadores! ¡No hay un gladiador más! ¡Ferstin para Sobe! ¡Puedes sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡Ja, ja, ja! ¡Sangre fresca para la hoja sedienta! ¡El ciguano lucha por algo más que por sobrevivir! ¡Otro sacrificio en el mayor espectáculo de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Los dioses, siempre haces este olvido! ¡Los dios! ¡Sangre fresca para su plata! ¡Incredir dentro de la tabla de Egipto! ¡Los dioses sonríen! ¡Los dioses sonríen! ¡El shiwano lucha por algo más que por sobrevivir! ¡Podéis sentir el calor! ¡Un nuevo campeón en nuestros corazones! ¡Victoria para el shiwano!